bien permítanme hermanos que estoy saliendo aquí ya para regreso no bajo así como que mucho el tráfico pero son como unos 55 minutos que me va a llevar ok ya voy en el freeway correcto voy a ver si hay manos levantadas ok ahí está ya abrió un micrófono hola buenas noches cristian saludos desde reynosa tamaulipas de acá de méxico ok le escucho muy muy lejos bueno a ver si ya me escuchan mejor muy bajito pero si le alcanzo a escucharme ok tengo una pregunta una duda bueno pues ahorita estamos esperando a nuestro primer bebé gracias a dios ahorita estamos ya en las últimas semanas este y hace como dos o tres días estaba platicando con mi esposo sobre pues como todo esto que se ve ahorita en el mundo o en nuestra sociedad sobre lo que son la pues los lobbies y todo lo lo de las los matrimonios del mismo sexo y todas las cosas que ahorita nos estamos bombardeando por todos lados cómo podemos empezar a pues a darle un poquito de de o sea esa educación de católica a nuestro bebé desde pequeño sin que le llegue a afectar en un futuro que sea un poco o sea que se respete lo que lo que vea en en el ambiente o sea en la sociedad pero que no le afecte tanto su forma de pensar o de ser para cuando tenga que estar con con sus amigos o con o con otras personas como se podría empezar a pues a educarlo desde pequeñito sin que le llegue a afectar a las otras personas también que sea respetuoso pero siempre cuidando pues la educación que le vamos a empezar a empezar a dar nosotros también no sé si me explique sí 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 bien este es que suelta el micrófono para que no me haga feedback este bueno nuevamente el tema es muy amplio pero este yo creo que la 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 primera cuestión ante los hijos siempre en la intercesión estar orando precisamente por ellos porque cualquier batalla en contra del orden de dios pues evidentemente no se gana por las meras estrategias humanas entonces el hecho de estar consagrando a los propios hijos desde el vientre del no vientre este orar por ellos consagrarlos yo creo que es una parte importante ya después como en la que reciente tuve necesidad que cada caso es cada caso de los hijos porque porque la educación no es una cuestión al menos en mi parecer que tiene que ser rígida o sea es que te sientas y tienes que memorizar todo eso posiblemente los hijos podrá ser excelente para el estudio pero no a través del recurso de la memorización entonces ahí es donde yo creo que tiene que ver un contacto personal el poder tener tiempo de calidad con los hijos para irlos conociendo en su temperamento y todo eso y ver que les funciona mejor si son más auditivos visuales kinestésicos todo eso y siempre lo cual cuenta la anécdota la señora dígame cuál es qué libro le puede ayudar a mi hijo que está en este y este y este problema pregunta señora lo primero a su hijo le gusta leer pues no sé investigue lo primero porque chance y le puedo dar el mejor libro del mundo mundial y él simplemente no está traído en cambio a la música si le trae entonces ahí está otro recurso por el cual puede educarse entonces pero yo digo que la parte de la oración la parte del 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 que me ayuda a entender al hijo en su contexto en su edad porque también eso pasa el niño puede ser muy este visual o kinestésico dependiendo de cómo sea más este en su primera etapa pero ya entrando a la adolescencia y hay ciertas mudanzas y se inclina a otra a otra forma de percibir o de aprender etcétera es un continuo este caminar y sin temor al hecho de que posiblemente lo más seguramente es que se meta la pata tanto de los padres como los hijos pero pues no asustarse saber que bueno si nos equivocamos corregimos entonces este ahí tiene que ver una o sea el hijo yo creo que principalmente si si se si se sabe y se experimenta y digo esos dos términos porque la mayoría de hijos sabrán que sus padres los amen ahora si les dice que experimentas amado no todos pueden decir que sí entonces si se sabe amado y si se experimenta amado ese camino puede ser más más ágil más orgánico de conocimiento mutuo etcétera y en base a eso ya es ahí donde uno si hay que estar con cierta formación preparado para poder dar los conceptos de verdad pero que caigan en tierra orada y en tierra amada porque la estrategia que están llevando algunos de que simplemente dar cursos para padres y formarlos y argumentos para rebatir y todo eso eso se los pueden decir a sus hijos y les va a entrar por un oído y les salió el otro si no se ha orado por ellos si no se les ha amado y si ellos no se saben amados yo digo primero a la tierra por llamar a los hijos tierra esa tierra riega en la colaboración y la intercesión constante no nomás de vez en cuando y con el amor ya esa tierra es más fácil que permíe después los conceptos y la idea para que también tengan la formación clara que les vaya a llevar a que si se tienen que dar razón de su fe o de su esperanza como dice Pedro este San Pedro en su carta pues estén sólidos ante un mundo que no se que no se va a dejar guiar simplemente por una subjetividad religiosa sino que aunque este está dando argumentos científicos biológicos filosóficos teológicos pero repito esa aparentemente sería la solución pero no sé en mi experiencia digo yo no se confía en mucho no se confía en mucho porque una excelente formación teológica doctrinal filosófica etcétera venida de padres de los cuales yo no me experimento amado de padres que no oran por mí o oran muy de vez en cuando habrá alguna excepción pero yo creo que esa esa formación académica intelectual etcétera cae en tierra infecundo entonces no es lo que se me viene ahorita para decir algo rapidito creo que ya habría otro micrófono cristian buenas noches desde medellín colombia cómo estás buenas noches cristian primero darte las gracias y felicitarte por estos espacios las conferencias que colgadas en youtube en facebook de hecho son muy edificantes recuerdo mucho una serie de entrevistas que le hacías a una chica de chile que fue muy gratificante para mí porque digamos que me ayudó mucho en mi proceso de conversión hacia nuestro señor quería pues agradecerte y aprovechar el espacio para hacerte una pregunta que digamos que digamos que pues en cuando ok no sé no sé cómo qué consejo o qué oración o a qué lectura me puedes recomendar sobre todo cuando uno siente se siente huérfano de del padre celestial en el sentido de que yo siento yo siento que el hombre pues que nuestro señor no me escucha no escucha mis oraciones no escucha mis pregarias a pesar pues de que eh llevo tres cuatro años eh siguiéndolo eh con una vida sacramental yo soy padre de familia tengo tengo dos hijas eh si pues ya voy a un revés económico muy fuerte y y yo siento pues de que no sé si me siento como ojo barratos pero pero ya estoy llegando el momento de de desespero y yo sé que el desespero no es no es pues no no es bueno no sé de pronto que 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 me puedes que consejo me puedes dar muchas gracias ya pero desespero por qué no entendí muy bien porque digamos que que cuando yo estaba en el digamos en muy metido en la vida mundana eh mira muy bien económicamente tengo una empresa 220 empleados y cuando empecé mi proceso de conversión eso fue como si mejor dicho o sea eh una quiebra económica muy fuerte y de la cual no me puedo levantar y ya no tengo pues digamos eh activos ni recursos sino prácticamente viviendo casi de la de la mendicidad pues por decirlo así entonces yo siento que que pero yo al principio tomaba como como una prueba que yo me estaba metiendo va para ponerme más humilde porque pues eso es bíblico y yo sé que eso que que Dios muchas veces ama cuando abraza y cuando empuja pero es que yo ya siento hermano que que ya ya me sigo yo pues yo la existencia de Dios eso es es verídica y es totalmente demostrable de mi Señor Jesucristo pero es que ya estoy llegando el momento de de no saber qué más hacer hermano porque eh puerta que que toco puerta que me cierran puerta que toco puerta que me cierran en proyectos en la parte financiera pues ni mal entonces eh eh quería como pedirte algún consejo o alguna lectura o algo porque hermano me siento huérfano y yo sé que que pues nuestro padre nos ama y lo entregó a Jesucristo pero pero yo siento que el que no sé si tan pecador he sido sigo siendo que que mis oraciones no llegan a él ya ok eh si quieres tirar el micrófono para que no me haga feedback este a a a ver pues es una cuestión de casuística que evidentemente no no conozco los detalles pero este pero un poco de lo que mencionas eh yo entraría a varias cosas la primera la el fin de la oración porque la oración no es tanto para que Dios me cumpla algo sino para que este yo me adentre en la voluntad de Dios la conozca la profundice entonces este si uno está pidiendo algo la pregunta básicamente es si eso lo desea Dios si yo no sé si yo no sé por lo tanto la oración la tendría que estar empleando más en conocer el corazón de Dios y su voluntad que en el hecho de que responda a mi petición porque eh sin tratar de hacer juicios pero eh elevando un poquito a un nivel más general la información que me das si en este momento tú ya estás llegando a una conclusión como de que de abandono de que Dios ha abandonado y todo eso ahí habla una experiencia de fe en ti que posiblemente posiblemente repito no esté ni siquiera lo suficientemente madura para recibir realmente la el regalo de Dios no sé si me hago entender es decir si en estos momentos eh de alguna manera eh te estás quebrando en cuanto a la confianza para con Dios habla de que hay algo que todavía ahí tiene que sanar entonces y porque muchas veces eh aunque parezca pues contradictorio lo mejor que puede hacer Dios es no estar contestándonos ¿por qué? porque si contestara a nuestras peticiones desde un desde un punto de inmadurez este tendríamos eh nos meteríamos en el en el en el camino de lo que dice la Sagrada Escritura quien se le dio mucho se le pedirá mucho entonces evidentemente el que hay dos personas que piden Señor sáname del cáncer los dos están en un cáncer uno se muere y el otro este se sana a los dos yo les pedirá cuentas pero será que les pide las mismas cuentas ¿no? al que se sanó al que le dio el milagro de la sanación ya va a requerir que él este este a la altura de la gracia y del milagro que se le dio porque eh como suelo decir por ejemplo esto a nivel de salud este ¿para qué quiero la salud? para pecar saludablemente ¿qué garantía habría? digo son preguntas que ayudan para que puedas ir de silencio o sea si Dios empieza a darte prosperidad económica ¿será que no regresas? tú puedes decir no, 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 no es que ya me convertí todo eso ¿en serio? ¿en serio no regresarías? entonces son son ese tipo de cuestiones que solamente uno sabe y que tiene que ir profundizando pero eh o sea Dios nos escandaliza de que dudemos de él de que nos sintamos abandonados etcétera ¿verdad? el problema está agarramos eso y le hacemos una pataleta y un chantaje y lloramos nada más pues agarramos y decimos ok aquí ya aquí hay un área de oportunidad en todos los sentidos por ejemplo eh en el sentido este espiritual de empezarme a saber que la oración no es un tipo de magia de instrumentalismo de querer manipular a Dios dame esto, dame lo otro etcétera ¿no? la oración principalmente es para poder conocer y profundizar el deseo de Dios porque cuando uno logra eso eh es ahí donde tiene sentido que después algunos manipulan precisamente porque le dan otro sentido a la oración pero tiene sentido aquello que Jesús dijo dice y cuando pidan en mi nombre y todo eso pensar que lo que ya han pedido ya está dado pues algunos lo manipulan en un sentido supersticioso y empiezan este decreto decreto de que voy a recibir esta petición entonces eso eso es un tipo de de manipulación a nivel espiritual ahí no se refiere eso se refiere a que cuando uno está penetrado de la voluntad de Dios que uno ora no para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer sino para enterarme que es lo que Dios me está pidiendo a mí y por lo tanto al saber lo que pide de mí yo regresarle con una petición que va de acuerdo a su corazón este eh pues eso es un campo de discernimiento ahí entonces evidentemente eh la carencia a nivel económico o material pues tiene implicaciones muy duras y muy fuertes y más cuando se tiene familia y todo eso pero antes de de pensar oh Dios me ha abandonado y todo esto yo por ejemplo tendría muchas preguntas es decir que se ha hecho no solamente tú sino que se ha hecho en general en la evangelización por ejemplo en impundir la doctrina social de la iglesia porque si si este si este si hoy hay personas que no pueden tener un empleo como dice el Papa este Francisco la tragedia no se queda en el hecho de que no puedan llevar sustento a su casa la la tragedia es que se les quiere la dignidad ¿por qué? porque que el fin principal del trabajo no es la ganancia económica eso lo pueden ver en eh la encíclica del sobre el trabajo de Juan Pablo II laboren exercen este o sea el ser humano trabaja principalmente porque en ello encuentra dignidad Dios se lo dio Dios lo lo hace cooperador colaborador labor es trabajo co es decir hace que 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 o sea Dios hizo a los animales y todo esto pero luego le pide a Adán que los nombre ¿no? entonces es Dios por un misterio quiere que el ser humano no este simplemente tienda a ponga la mano y orale que caiga todo el cielo quiere que colabore que coopere entonces ¿por qué? si Dios lo puede hacer todo Dios necesita ayuditas no, no necesita ayuditas pero es que al yo colaborar me dignifico el trabajo dignifica entonces el Papa Francisco por eso dice la tragedia del desempleo no es solamente de que el la persona no pueda llevar el el sustento a su casa sino que se le arranca la dignidad por el trabajo entonces este ahí está una cuestión y ¿y por qué está pasando eso en la sociedad? precisamente porque los principios de la doctrina social de la iglesia ya no digamos por el mundo secular por el mismo mundo católico pues nos pasamos por el arco del triunfo nos viene valiendo entonces ahí es una cuestión por ejemplo tú te estás formando ahí está el convenio de la doctrina social de la iglesia ahí están las encíclicas sociales entonces ahí 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 se abre porque igual también puede hacer eso dices que eres este como un empresario y todo esto si te mueves básicamente por la lógica de del capitalismo del liberalismo económico este de antemano la iglesia por eso lo ha confrontado los únicos males no son el socialismo y el comunismo también el capitalismo entonces simplemente uno también las dos preguntas será que dios todavía no te bendice por ahí porque simplemente no está lo suficientemente formado y que si te ponen a la cabeza de una empresa o tú fundas una etcétera vas a estar regido bajo unos patrones que simplemente son contrarios al orden que dios quiere a nivel socioeconómico ahí está otra pregunta yo no voy a dar respuesta son preguntas que no tienes que hacer y luego está otra otra cuestión digo el tema es muy amplio pero ya con esto resumo para que hayan más preguntas que vayan levantando la mano los demás este y siempre como este ejemplo del padre alfonso lópez quintas que es un catedrático ya muy difícil ahorita este de filosofía principalmente y cuenta ya no me acuerdo que él le pasó o escuchó pero el punto de la enseñanza es la misma de una hija que se quería casar pero la madre no veía como buen prospecto a el chico con el que se quería casar entonces ella le decía cuidado ese muchacho no te conviene tal verdad la muchacha no escuchó mucho etcétera se casó ya el poco rato después de casada va y este y le llora la mamá mamá mira me hace esto 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 y la mamá la respuesta que le dijo ok yo te avisé ahora estás casada ahora te aguantas y sigues para adelante entonces el padre lópez quintas dice pésimo consejo porque porque los que aguantan son las columnas son las paredes no las personas las personas son capaces de creatividad no de una mera resignación entonces acá la cuestión está también hasta a nivel laboral es decir esta crisis hasta dónde te ha jugado la parte de que te hagas más creativo para encontrar nuevas formas chance y has intentado muchas pero desde las que conoces entonces ahí tiene que ver creatividad y creatividad significa también flexibilidad es decir un director espiritual este a que tuve cuando hubo una crisis económica acá de inmobiliaria creo que fue 2007 creo no sé pero bueno muchos acá en eeuu empezaron a perder sus propiedades porque se metieron en deudas como se las dejan muy baratas y todo esto y debían el carro y debían la casa y debían todos explotó la burbuja y entonces ahora con los intereses variables y todo eso simplemente se ahorraron solitos y este y perdieron casa carros y muchos quedaron en la caída entonces este su hermano estaba también complicado profesionista tenía empleo este muy bueno de acuerdo a su carrera y todo eso pero viene esta crisis lo desemplearon y este y buscaba y buscaba en su rama en su rango este a veces se bajaba un poquito del rango que él merecía por los estudios y todo eso que tenía y mi doctor espiritual su hermano le dijo no será que dios te pide más humildad y que precisamente porque ahorita necesita salir llevar a lo menos lo básico esencial que agarres si es necesario un trabajo en el mcdonald's o sea en muchas palabras digo no necesariamente estaba diciendo mcdonald's porque no sé cuánto paga un mcdonald's no creo que mucho pero el punto está que le estoy diciendo no será que dios te está diciendo agache la cabeza y agarre un trabajo que ciertamente está no está en tu categoría etcétera no está de acuerdo a tu conocimiento pero ahorita lo que urge es tener lo básico y además dentro de ese trabajo que podría humillarte porque tú tendrías que tener un trabajo mejor chance y ahí vienen unas lecciones que vienen en el paquete entonces porque es esa cosa porque a veces es que dios no responde pero es que no responde de acuerdo a los parámetros que le estoy poniendo yo chance y ha abierto otras fuentes pero no es que yo merezco más es que yo merezco un trabajo mejor es que yo tengo carrera yo tengo estudios este bueno entonces hay una cosa también para discernir entonces digo ya te di varias varias cuestiones las dejo como en preguntas tú lo meditas tú solamente ves eso y este pero pero sí creo que muchas veces hay que preguntarnos no tanto si Dios nos está abandonando sino si precisamente no nos está abandonando pero mi arrogancia mi ego mi organigrama de vida mis expectativas etcétera son más bien las que me están alejando de él de su plan y yo creo que se abandonó ¿por qué? porque simplemente Dios no se dirá mi plan pero es que quien le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad o sea yo creo o sea es legítimo que yo tenga mi plan que tenga mis sueños y todo eso pero serán mejores que los de él lo dudo lo dudo entonces son cuestiones que tiene uno que ver también en el discernimiento y no reducir la oración a simple este forma de poderle sacar milagritos a Dios ¿no? la oración ante todo es para conocer el corazón de Dios que es lo que desea de mí con o sin empleo con o sin dinero o sea hay una voluntad de Dios mucho más trascendente este si eres casado como matrimonio etcétera es básicamente lo que podría decir mucho el tema es muy amplio lo que podría decir si hay más preguntas levante la mano de hecho ahorita se está viniendo a la mente un refrán que va con con una de las preguntas de las si como preguntas opciones que veo desde el discernimiento en esto que estaba mencionando hay un hay un refrán al menos en México lo tenemos que es Dios no le da alas a los alacranes Dios no le da alas a los alacranes entonces muchas veces si Dios no da algo no asumamos de que nos está abandonando todo eso chance y sabe que si no lo da nos echamos a perder porque imagínense el alacrán el daño que puede hacer así solito ahora si vuela si volara entonces este son cositas que uno tiene que ver ahora tampoco uno someta de que es que tengo que ser un santazo para que Dios me dé no de hecho Dios ha bendecido mucho a gente que no solamente no es santa sino es todo lo contrario y que usa sus talentos en contra de él a Dios que le cuesta quitarles la salud llevarlos a una quiebra etcétera esos son los misterios de Dios no son los misterios de Dios porque a los más malos a veces les va más bien mundanamente hablando económicamente hablando pero sí ya cuando uno es consciente del sentido de la vida más amplio y todo eso uno hasta ahora por esas personas por dios mío las cuentas que van a tener que dar bueno ahí está la la parábola de Lázaro y el rico de pulón ¿no? el rico no se condenó por malo sino por su mala administración porque no dice que las ganancias que tenía eran malas vidas robadas ¿no? pero simplemente pero simplemente su mala administración su falta de compasión para con el leproso Lázaro pues le tocó condenarse ¿no? o sea que su prosperidad fue la tumba espiritual de esa persona bueno entonces este son esos son esos misterios de dios ¿no? de por qué dios no le da alas a los alacranes y a veces si se las da ok me queda ya bien poquito así que si hay más preguntas levanten la mano o callen para siempre y si no bueno les comparto una una experiencia de día de hoy también este digo para que lo tengan en cuenta porque yo generalmente cuando me quejo públicamente de servicios médicos todo eso es porque antes ya ha aguantado mucho y creo que mi denuncia puede ser voz para otros ¿no? este pero este especialista me queda bastante retirado generalmente me tienen que dar como especialistas pues personas de mi área pero este sí me quedan de ejercicios entonces y tengo que estar yendo dos veces por semana y no tienen en o sea yo puedo puedo pedir al seguro médico entonces pues cámbiamelo y empezamos de cero con otro etc. entonces este pero estos son son muy buenos tanto capacitados en lo que hacen como en su este en su forma de trato muy digno entonces pero conté y todo pues yo estoy gastando demasiada gasolina y vamos nuevamente a la cuestión económica pues yo siempre ando en el límite entonces lo que lo que se me lo que yo estoy gastando en gasolina es bastante entonces este pues ya si esta vez esta llevo que tres reuniones tres cuatro reuniones pero me faltan más el el yo le yo le si va a decir saben que pues sorry pero voy a tener que pedir que el seguro me ponga algo más cercano a mi área pero mientras me estaban dando tratamiento y todo eso pensé yo me quejo tanto de los que no son capacitados o sea que son este negligentes etcétera y al mismo tiempo este los que no tienen buen trato no tienen un trato digno para la persona este estos tienen los dos ciertamente a mí me está afectando viajar tanto porque no encuentro algo medio y en vez de dos reuniones a la semana pues solamente una esto va un poquito en afectar a mi salud pues quizá en la sí pero quise hacer esto porque hacer un poco el sacrificio decir pues porque si no pues el seguro le paga a ellos también entonces a veces vale la la pena hacer más de un sacrificio precisamente por los que porque los que se manejan con dignidad en su labor y en su trabajo entonces este eh fue lo que pude encontrar un poquito eh para que no me afecte tanto porque si estaría teniendo reunión pero solamente ya no más una vez no dos veces a la semana en fin bueno ya estoy llegando aquí bueno pues los dejo que Dios les bendiga y después esto lo subiré por ahí Dios les bendiga